Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo del Drago Basuras Como ya sabéis, voy sin accesorios Porque necesito 150 bajas sin accesorios Y... Cuesta un huevo Cuesta un huevo Cuesta un huevo por la rapidez en la que mueres Qué raro que por ahí no pase nada Extra Raid Madre mía, si es que no falla La rata de arriba no falla jamás ¡Qué cojones! Es que lleva una mira de mierda esto, tío O sea, es de mierda De porquería ¡Joder! Y eso que ha ametrallado ahí, eh Aquí hay alguien, tío, pero Dos ¿Estoy muerto? ¡Joder! Bueno, por lo menos he matado a tres Seguidos ¿Qué está cayendo, tío? Voy a hacerlo de asomarme Porque lo necesito hacer ¡Madre mía, tío! ¿En serio? ¿Matar a 100 asomándose? Es una puta matada, tío ¿Dónde estáis, tío? ¡Supone que con dos tiros tienes que morir! ¡Coño! Aquí no se supone nada, tío Asistencia ¡Madre mía, tío! ¿Y por qué no te puedes salir del mapa en este juego? Si no, se saldrían Se irían más para atrás todavía ¿Pero quién me dispara por atrás? Dios, el último ha sido Noscow Noscow Por aquí habrá alguien Ya están ahí apuntando desde la otra ventana, ¿eh? Súper educativo Educa a jugar Joder Es que derrapan, tío Mientras corren ¡Es que no se quitan! Es que cualquiera se asoma, tío No puedo tirar para atrás, tío Me escapo por aquí Esa puta precisión de lejos, tío Ah, vale Que ya estaba apuntando hace tres años Esta mira es que es una puta pedazo de mierda grande Ojo, hay que tener cuidado con esta mira ¡Madre mía! No sé ni cómo lo ha matado, tío Solo sé que me ha dado media bala Solo sé que me ha dado media bala Y por poco me revienta Enlace de satélite activado Nada, no hay nada No lo veo, tío Es que es increíble, coño ¡Qué asco! Sí, sí, venga, claro Son eternas las partidas encima, tío Son la eternidad Estará aquí el de arriba de siempre Me hace gracia, tío Porque cuando no tengo a nadie delante Va más rápido Pero cuando tengo a alguien delante Va más lento La cadencia Es así de andrajoso, tío Qué piojoso que eres, tío El puto respawn, ¿sabes? ¡Joder! A ver, ¿qué puedo hacer? Matan Madre mía, tío Mirad, el primer tiro en la cabeza El segundo al cuerpo Y no muere, tío Y perderemos, tío Perderemos Es que, claro Yo estoy haciendo todo lo que puedo No puedo hacer ya nada más Pero ese respawn ¿Qué es, tío? ¿Qué es ese respawn? Es la broma Es el de Joke Iniciando sorpresa y pavor aliado Detectado satélite enemigo Detectado satélite enemigo Sí, detectado satélite enemigo No se ha quedado claro la primera ¡No se puede! Matas a uno y te viene el segundo Ya corriendo Claro que sí, campeón Eres el mejor Esto no se acaba jamás, tío La partida más larga en el mapa O más pequeña Hemos perdido, tío Al fin Y quedo yo primero, tío Manda huevos Manda huevicos Con esta bazofia Llena de mierda, tío ¡Gracias! 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 Manda huevos